Por favor, tengan presente esto. En mi libro, Nunca temas negociar, lo hablo, lo explico, porque da una diferencia, da una muy buena diferencia. Es un arma, es un arma que uno tiene, es un arma que uno tiene para llevar adelante las cosas, para hacer las cosas más rápido. Empecemos con estas seis armas de la influencia. El arma número uno, la reciprocidad. Muchas veces no nos damos cuenta que alguien nos da un regalo. ¿Por qué? Porque está por pedirnos algo, porque nos va a pedir algo. Si todos los vecinos se juntan, uno de los vecinos agarra y me invita. Cuando yo hago una reunión, ¿lo voy a invitar? ¿Y sí? Entonces, hay esa reciprocidad, hay eso, que yo quiero que ustedes lo sepan por una cuestión de no dejarse ser manipulados, de entender lo que pasa, y muchas veces tenemos que jugar una carta antes que eso. Pasemos al arma dos. La consistencia. Esto fue un tema, a mí me llamó muchísimo la atención, cuando salió y cómo lo trabajan. ¿No? ¿Por qué? Porque, piensen ustedes, muchas veces hay gente que te hace, que te hace preguntas, y lo único que estás haciendo es armando una opinión, y a lo mejor es tu opinión en otro contexto, pero te arman la opinión, para que cuando te digan, eh, pasa esto, esto, vos decís, oh, pasó tal cosa, quiero ser consistente, sí. Uno de los estudios que hizo Cialdini, llevan una señal enorme en contra de tomar y manejar, le caían a la familia y le decían, che, podemos poner esto en la puerta de tu casa, y le miran y dicen, no, 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 por favor, ¿cómo vas a poner una señal enorme en la puerta de tu casa? Y otro grupo, como el mismo lugar, la misma calidad de gente, un tipo de gente, le llevan y le decían, che, mira, acá tenemos una pequeña petición, no te pedimos dinero, no te pedimos nada, no te pedimos que, si vos estás de acuerdo, que la gente no debería, eh, tomar y manejar, te molestaría firmar, para que nosotros hagamos saber, porque, muere una cantidad de, de gente inocente, bueno, bárbaro, ¿dónde tengo que firmar? ¿Qué soy yo? Bárbaro, firmo, bueno, a toda esa gente, que firmó, volvieron a pedirle si podía poner una, una, una señal, y más del 40% dijo que sí, ¿por qué? Por la consistencia, entonces, el tema de la consistencia, es algo muy, muy fuerte, no solo saber utilizarlo, para el bien, pero también saber entender, cuando alguien me está haciendo ese juego, y decir, vos sabes que, no, estoy de acuerdo en esto, pero, pero no, yo tendría que, hay muchas cosas, cuando yo no sincronizo con alguien, por esa consistencia, es como que, es mucho más difícil, llegar a un acuerdo, porque va a estar mucho más, oh, a ver, si Pablo realmente, va a hacer lo que, lo que él dice, o que, lo que pasa, de ahí vamos al arma 3, la prueba social, ¿cuántos de ustedes sabe, y ve, cuántas veces, estamos, en Facebook, TikTok, y vemos que hay un montón de gente, que lo cliquea, nosotros también cliqueamos, ¿por qué? y porque, esa es la prueba social, vemos esto, si, toda la gente hace tal cosa, nosotros creemos, bueno, que eso está bien, y eso, influye, yo estoy muy metido, en toda la parte corporativa, les digo, es increíble, la parte corporativa, cada vez más, y tenemos que aprenderlo, para la parte corporativa, para los emprendedores, para la gente que tiene negocios, tiene que aprender, porque, tu competidor, lo va a usar a tus clientes, y vos te vas a quedar afuera, porque él lo sabe usar, y vos no, y es una lástima, si tenés un buen producto, un buen servicio, una buena reputación, pero claro, pero sos menos en que, sos menos en cómo manejas todo esto, sigamos con la simpatía, mucha gente, cuando hablamos de empatía, confunden con simpatía, y acá veamos, estas dos, porque cuando yo digo, empatía no es simpatía, hay una connotación negativa ahí, y yo, bueno, no, pero no, pero cuidado, empatía es, ponerme en tus zapatos, entender, y en base a eso, hago preguntas inteligentes, en base a eso, hago comentarios inteligentes, que te ayuden a comprender, para qué, para ser comprendido, estamos comprendiendo, pero, por otro lado, la simpatía, genera, genera que querramos charlar, genera, achica las diferencias, genera, me ayuda a mí, a que, a que, bueno, no, sí, a ver, déjame que, la persona está abierta a escuchar, porque, pero, era simpatía, y eso tenemos que hacer, hay una similitud, vamos a ver el tema, de la autoridad, en todas las negociaciones, tenemos que tener autoridad, tenemos que buscar, en el libro, en la parte de la propuesta, yo les muestro, como, cuando yo hago una propuesta, tengo que buscar, tener autoridad, cuando yo la muestro, a la propuesta, pero, ¿qué pasa cuando yo tengo una propuesta, sin autoridad? Si, hay elementos, hay los comentarios, véanlo en el libro, si, hay cosas ahí, que no, no ayudan, si yo tengo una propuesta, sin autoridad, ¿qué es lo que es? ¿no es cierto? Es como, es nada, es como, como comer un asado sin sal, y la autoridad, es como un médico, cuando vas a un médico, y el médico, te atiende con el delantal, uno se da cuenta, y uno enseguida, reacciona a la autoridad, si tienes una persona, que está vestido de policía, y se acerca a tu auto, ¿qué es lo que haces? Enseguida, te detenés, estás atento, fíjense, cuando van a negociar, la ropa, el olor, hay distintos elementos, que van a hacer, que tengas, y que te ayude a la autoridad, el tema, de la escasez, la escasez, lo hemos visto, lo he ido comentando, a lo largo, la importancia que tiene, en una charla, decirle, mira, supongo que estamos haciendo, un acuerdo, si mira, yo, tengo, 48 horas, para que decidas, y si no, yo tengo que trabajar, tenemos una reunión, ya pendiente, con tu competencia, ¿por qué? Porque tengo, un solo representante, hay una escasez, de oportunidad, hay un montón de veces, que hay escaseces, estoy buscando, para ir, en una, en un hotel, y enseguida, te dicen, tantas personas, están viéndolo, nos queda un cuarto, cinco personas, están viéndolo ahora, nos quedan dos cuartos, que están buscando, están jugando, con el tema, de la escasez, ustedes también, pueden jugar, con la escasez, en un texto, pueden jugar, con la escasez, en un email, pueden jugar, con la escasez, en las reuniones, y tenemos que ver, tenemos que ver, tenemos que estudiarlo.